¿Entras tú por aquella y yo por esta? Mierda ¿Ha caído uno detrás tuya? Me tengo que ir, me tengo que ir, tengo gente aquí En serio, tío, un arma a juego, por favor Le he tirado una bomba Al otro Buah, tío, las pizas Uno se ha ido por ahí, tío, que yo no sé No tengo muchas balas de las pizas, pero bueno ¿Cómo vas por ahí? Bien, bien, más o menos, aunque me he quedado sin balas ¿Voy para allá? Uno tumbado por aquí que estaba loteando, que lo he escuchado Otro tumbado, me he quedado sin balas ¡Diez balas, diez balas! Le voy a hacer la ejecución, tío, a ver si le puedo lotear Vale, muerto ¿Qué? ¿Ha entrado otro? Pero recarga, cabrón, que me mata con los puños Madre mía, yo no sé cuántos he matado aquí, tú Casco, culata, culata, pilas Más balas Dime que tienen balas, tío, dime que tienen balas Ah, aquí tengo uno Disaster Bueno, he muerto Y es que estaba sin balas Y yo también Madre mía, ¿cuánta gente ha venido? Llevo seis kills La madre del pollo Yo dos, porque llevo media hora sin balas Sí, yo tengo 26 balas, necesito heavy emo Te puedo tirar cositas ¿Sí? ¿A los dos? Sí, sí Ahí detrás del muro hay uno, le he tirado piña ¿Uno muerto ahí? ¿O noqueado? Al Giri también la han hecho la buena Ha usado la ulti, la righty, se está yendo Sí Y tenemos gente aquí Oh, mierda, no sube Muerta aquí, la righty No tiene Cuidado, a ver si va a reanimar a... Vale, muertos, qué buena Bueno, desangrado Faltaría uno, ¿no? Sí, porque ellos van a estar solo a uno Cargador ampliado y cargador ampliado Necesito heavy emo, tío Voy a ver aquel de allí, que había uno No sé si el de arriba la ha matado al Giri ¿Había uno aquí que le he destrozado la cabeza? Uy, el drop lo están atando aquí Aquí hay gente, ¿eh? Vale, muerto Era el que quedaba de estos, ¿no? Sí, se estaba curando Joder, cómo va el colega Normal que se curara el tío Mira, voy a soltar aquí estas cositas No sé si os hacen falta Cargador ampliado de temarios Ya tengo de esos Y aquí hay una peacekeeper Que no sé si a ti te mola ¿Tenía balas verdes ese? Yeah Todavía quedan ocho pelotones, tío ¿En serio? Nada, tío Todo lo ha cogido el Giri, creo Heavy ammo Heavy ammo, heavy ammo necesito Hostia, que aquí hay gente Me cae, buen dios Qué susto me ha dado Voy Eh, ante un Valguiri Mierda Tengo mucha gente Estoy llegando, estoy llegando Es que estabas muy lejos Otra vez, cabrón Siempre te piras No tengo piñas No tengo piñas ¿Y esto? ¿Por esto qué? Nada, no voy a tener balas Para todos Muerto otro El otro está tocado al fondo Detrás de la piedra Muerto Bueno ¿Por qué nos vienen todos, tío? Ya Es algo de lo que ya estoy acostumbrado Voy al otro A ver si hay heavy ammo, tío Que sigo sin tener Creo que vengan desarmados Y Y liarse la parda Y volvemos a mercado, señores En donde empezó todo Mira, aquí están ya, eh Hay uno muy tocado detrás de la Uno tumbado Vale Cuidado el gas Que no nos vengan por detrás Sí, por detrás, arriba Ya a ver si le puedo subir a ese Ya le he subido yo ¿Muerto? Sí, yo he derribado a otro Buena Te lo remato, eh Aquí, enfrente Eh, mochila Mochila gorda Buah, chaleco legendario Lleva a este Se está agachando mucho Buena Esta lo ha tocado Le quité 45 Queda más, creo ¿Quedan más? Cúrate Creo que había otras Yo cojo balas Para por un tubo Y pilas Uf, ya de pilas Que llevo, tío Eso sí, solo llevo un finish ¿O no? Sí, sí Nos están mirando No tenemos cobertura ahí, eh Para subirles Daríamos la vuelta, yo creo Sí, sí Bueno Sí, sí Mejor Voy a usar mi último No sé Pero si nos pegamos Van a venir los otros También te digo Está en la roca Subido Pues igual está solo, tío El payasín No hay coberturas, Julio No, no, no Son más, eh Son más y con el sniper Que te quita la vida Vale, él me ha dado también Yo vigilo un poco también la espaldiña, eh Vale, le he quitado 84 y 30 y algo a uno de ellos Yo 14 dos veces aún Y han puesto el gas ahí, los tontunos Ya Ala, fuera gas Voy a usar mi último y voy a por ellos, eh Un poco Es que más que nada porque vienen Va a venir la otra squad seguro Y no nos deberían de tumbar ninguno Porque si no La liamos Madre mía, eh, eh, eh ¿Cómo me estás siguiendo? De la que me he escapado Vale, uno tumbado ¿No le dan las balas a ese? Ya llego Me meto un finish, eh Le está reanimando, creo No, no, está aquí Ah, vale, vale Vamos, finish Que tardas más Buena Uf, menos mal que tumbé a ese, tú Vale, recupero mi finish ¿Más balitas? Que me sobran, ¿no? Pero Vale, sí Está bien así Pues si la otra squad no ha venido Igual están solos, ¿no? O campeando por ahí No sé, tío Uf, que me salgo de zona 125 a otro Hombre, si tumbas a uno, vamos Pero estamos fuera de zona ¿Cuántos son? ¿Dos, tres? Ah, vale, vale Pero uno va con chaleco En plan el más flojo, ¿sabes? Vale Son malos estos, eh O sea Ya, pero bueno Están fuera, ¿sabes? Que tienen que venir Eh, muerto uno ¿Eh? ¿Muerto uno? Qué buena Yo todavía no le peo Para dispararles con la Windman El robot viene, eh Vale, márcamele No le veo Ah, sí, le veo por aquí Me quedo en el tejado Le quito a 45, creo Está detrás de... Está dentro de la casa Dentro de la casa Me ha parecido verle Sale Vale, o sea Que son dos, ¿no? Míralos Por ahí bajan Vienen por derecha, ¿eh? Eh, lo he visto Ahí Le he quitado a 45 otra vez Y el otro se estaba abriendo, ¿eh? Voy a venir por este lado The ring is moving Estos están jodidos, ¿eh? Yo vuelvo atrás Le he quitado a 45 A otro otra vez Están debajo de la casa Detrás Uno muerto Y el otro va a morir Por la buena Buenísima, nen La primera En la frente Sed pollos uno Por favor A ver si cambiamos El comando Para el Apex En vez de pollos Esto es Apex Apestoso El guiri Gran aportación Ojo, ¿eh? 24, ¿eh? No, 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 no Gracias.